El día de hoy vamos a iniciar con el tema de trombocitopenia en el paciente crítico a cargo del doctor Oscar Andrés Muñoz Ortiz. El doctor Oscar es médico de urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente está sucursando su primer año en medicina crítica y cuidado intensivo. Bueno Andrés, empecemos. Buenas tardes a todos. Como les decía el doctor Caballero, el día de hoy vamos a manejar el primer tema que es trombocitopenia en el paciente crítico. Pues la presentación ya el profesor nos dio pues toda la parte de la presentación, entonces vamos a hablar un poco de lo que es la tabla de contenidos respecto a lo que vamos a abordar el día de hoy. Lo primero es una definición respecto a lo que son los términos y cuándo nosotros decimos de que estamos hablando de una trombocitopenia. Vamos a hablar también un poco de algo de datos y de la parte de la estructuralidad plaquetaria y asociado a esto cuáles son los mecanismos que nos llevan a la trombocitopenia en el paciente críticamente enfermo. Además como punto 5 vamos a tener algo de lo que es el abordaje y en qué situaciones especiales vamos a transfundir o cuándo se debe transfundir de la mano de unas conclusiones. Entonces lo primero vamos a hablar un poco de lo que son las definiciones. Entonces hay que tener en cuenta que la trombocitopenia específicamente en el paciente crítico es uno de los trastornos de la coagulación más frecuentes que se presentan específicamente en esos pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es trombocitopenia? Es la disminución de los conteos plaquetarios donde nosotros tenemos que en algunos artículos podemos encontrar un intervalo entre menos de 100.000 plaquetas o 150.000. La definición operativa es menos de 150.000 plaquetas pero podemos encontrar en algunos artículos donde nos plantean plaquetas por debajo de 100.000 y catalogando la trombocitopenia con severidad cuando tenemos unos conteos que están por debajo de 50.000. La sociedad de hematología a nivel de lo que es la sociedad ellos lo clasifican a partir de varios estudios. Uno de esos estudios es el PROTEC donde ellos determinan cuándo tenemos una trombocitopenia leve moderada. Cuando hablamos de una trombocitopenia leve estamos hablando de conteos plaquetarios que están entre 149 y una trombocitopenia un descenso del conteo plaquetario entre 99.000 y 59.000 y ya cuando hablamos en términos de severidad es cuando tenemos un conteo plaquetario por debajo de 50.000. En cuanto a las incidencias o la frecuencia con la cual nosotros vamos a encontrar cada uno de estos patrones pues a favor del paciente encontramos de que la mayoría está dentro de la trombocitopenia leve con un porcentaje del 15.3% moderada del 5.1% y severa tienen una incidencia un poco más baja. Entonces hay que tener eso presente. Datos epidemiológicos hay que tener en cuenta de que esos pacientes que ingresan a la UCI y sobre todo esos pacientes que tienen una estancia prolongada la mayoría o muchos de esos pacientes pueden desarrollar trombocitopenia y podemos encontrar que el rango de incidencia es bastante amplio. Tenemos que va del 8% hasta el 67% de estos pacientes dependiendo también el tiempo de duración y su estancia pueden llegar a presentar trombocitopenia ya sea leve, moderada o severa. Más adelante vamos a ver algunos estudios sobre todo algunos estudios también que se hacen desde el punto de vista descriptivo donde la trombocitopenia se asocia a un peor pronóstico en los pacientes y podemos encontrar varios estudios específicamente tenemos aquí un ejemplo donde se hizo un análisis de 3.000 pacientes y ellos evidenciaron de que esos pacientes que tenían trombocitopenia severa es decir con un conteo por debajo de 50.000 teníamos una razón o una asociación es decir un hazard ratio de 2.7 que es estadísticamente significativo si nosotros vamos a ver el intervalo de confianza para el 95% que se encuentra entre 2.2 y 3.5 es decir no toca la unidad entonces en resumen la trombocitopenia se asocia de forma directa a mortalidad. Tenemos varios mecanismos de trombocitopenia más adelante vamos a empezar a catalogar cada uno de estos pero varios artículos nos plantean de que esos pacientes que nos ingresan a la UCI vamos a tener alteraciones donde tenemos una activación plaquetaria mediada por la trombina episodios o digamos situaciones de dilución plaquetaria la hemofagocitosis la liberación de histonas extracelulares que más adelante vamos a ver también de qué se trata esto déficit en la actividad del ANS13 y la activación del complemento que son estas trombocitopenias que son más que todo inmunomediada y es importante todos esos pacientes que nosotros tenemos en el ambiente de la unidad de cuidados intensivos donde presentamos trombocitopenia sobre todo los que tienen severidad pues son pacientes que van a incrementar su riesgo de sangrado y requerimiento de hemoderivados dependiendo de la situación clínica que nosotros tengamos. Tenemos otros datos epidemiológicos respectivos donde ellos plantean una muestra de 55 pacientes que se les hizo seguimiento que se les hizo seguimiento entre diciembre 3 del 2003 y diciembre 31 del 2004. ¿Qué es lo que ellos querían evidenciar o qué es lo que ellos querían evaluar en este estudio? Primero era una muestra de pacientes que tenían bacteremia es decir que había salido con un cultivo positivo y evaluar cómo era la incidencia de trombocitopenia en estos pacientes con cultivo positivo y también el pronóstico de estos pacientes en la UCI. Entonces, ¿qué podemos encontrar? En esta tabla podemos ver una tendencia donde en el eje de la Y tenemos el conteo plaquetario de mis pacientes y en el eje de la X vamos a tener todo lo que es el seguimiento en días en esta estancia que es el seguimiento en días en esta estancia que es el que podemos encontrar de una forma estadísticamente significativa. Y en la parte superior tenemos esos pacientes o los pacientes que fueron sobrevivientes en esa distancia. Y en la parte superior tenemos esos pacientes. Gracias. 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 Si se escucha bien. póngale modo presentación y repitamos las tres últimas diapositivas que… ahí se perdió hoy completamente la información. , ¿no?, no?, no… un poquitico más pausada la… ł… Ok. Se está hablando muy rápido. Bueno, gracias. Listo, bueno, disculpen, tuvimos un poquito de interferencia con la red, pero Entonces vamos a retomar lo que les venía diciendo respecto a lo que son datos epidemiológicos y las correlaciones en cuanto a lo que son pronósticos en la trombocitopenia y las incidencias con mortalidad. Tenemos un primer artículo donde vamos, realmente es un artículo con un estudio retrospectivo con una muestra de 155 pacientes que fue realizado entre diciembre 3 del 2003 y diciembre 31 del 2004. ¿Qué evaluaron ellos? Eran básicamente los pacientes que teníamos ingresados en la UCI donde le encontrábamos que presentaban bacteremia con un aislamiento a nivel de lo que son cultivos y lo que ellos querían determinar era esa incidencia y ese pronóstico en los pacientes que estaban debutando con trombocitopenia. Entonces si nosotros vemos esta imagen, es una imagen donde encontramos la parte de lo que son la tendencia respecto a esos pacientes que están en la UCI y que sobrevivieron ¿Qué podemos encontrar? La mayoría de los pacientes que tenían una mortalidad baja que es del 16.5% eran pacientes que tenían conteos plaquetarios que estaban dentro de la normalidad comparado con los pacientes que tenían una mortalidad aproximadamente del 55.8% y eran todos esos pacientes que venían con una tendencia de una trombocitopenia marcada y en algunos casos hasta con conteos plaquetarios severos. La relación en cuanto a lo que es el componente estadístico determinó que la diferencia en la correlación de estos grupos poblacionales tenía una diferencia estadísticamente significativa y asociado a esto dentro de los análisis ellos encontraron que los pacientes que tenían esos cultivos positivos presentaban la trombocitopenia hasta en un 42% y lograron hacer un análisis subgrupo donde el 23% ya presentaban la trombocitopenia cuando se tomaban de la mano de los cultivos y el 22% posterior a la toma de los cultivos. ¿Qué podemos concluir con esto? Que los pacientes que están debutando con trombocitopenia tienen una mortalidad bastante elevada comparado con los pacientes que no desarrollaban trombocitopenia. Esto también lo podemos correlacionar en otros estudios respecto a lo que es la sobrevida de los pacientes. Entonces lo que encontramos en esta gráfica es una gráfica de Kaplan-Meyer donde tenemos en el eje de la Y es el porcentaje pues de supervivencia y vamos viendo cómo con cada porcentaje de descenso plaquetario pues los pacientes van a tener una menor supervivencia. Entonces podemos encontrar en la línea inferior que es la línea que tenemos punto, raya, punto que con una disminución del 60% del conteo plaquetario pues esos pacientes realmente tienen una mortalidad mucho más alta comparativa contra los otros pacientes que tenían unos descensos leves como eran del 10%. Esto muy a favor a lo que veíamos en el estudio previo. Pero también es importante tener en cuenta en qué estados patológicos o en qué tipo de grupos poblacionales nosotros tenemos que prender las alarmas de esos pacientes que tenemos en la UCI. Aquí tenemos otro esquema que se plantea de un estudio, ese también es un estudio retrospectivo con un diseño que fue netamente observacional que se realizó en un hospital nivel 3. ¿Qué quisieron evaluar ellos? Dependiendo de diferentes estados patológicos o contextos clínicos de estos pacientes, quienes desarrollaban trombocitopenia y en este caso trombocitopenia severa. Entonces, ¿qué podemos encontrar? La mayoría de pacientes que estaban sépticos con shock séptico que tenían un componente infeccioso y si no era un componente infeccioso que tenían un estado de shock hemorrágico, específicamente esos pacientes que están con trauma, son los pacientes que más van a desarrollar trombocitopenia severa. Es lo que ellos encontraron en este estudio. Y de la mano de esto, el paciente clínico. Y era básicamente el paciente que nosotros teníamos con una hepatopatía crónica que se reagudizaba. Aquí teníamos un problema, no solamente en la producción plaquetaria, sino también en la destrucción que se presentaba a nivel extravascular. Ya de la mano con esos cambios que teníamos estructurales a nivel de hígado y a nivel de vaso. Entonces, estas son las entidades patológicas que nosotros tenemos que prender alarma porque generalmente pueden debutar con una trombocitopenia severa. Esto respecto a lo que son datos. Es importante, antes de empezar a hablar todo lo que son los mecanismos de trombocitopenia, tener unos conceptos claros de la parte estructural de las plaquetas. Entonces, lo primero, sabemos que como todas las células de nuestro cuerpo, tenemos las plaquetas que se conforman por membranas. Algo importante de ellas es que son células que no están nucleadas, que su medición va de 2 a 4 micras, y que generalmente estas vienen de todo lo que es el linaje mieloide a nivel de la médula ósea. A partir de esta, tenemos todo el componente de lo que son megacariocitos. ¿Cuál es la vida o la sobrevida de las plaquetas? Generalmente va de 7 a 10 días. Cuando ellas completan todo lo que es su componente o su sobrevida, pues ellas van a todo nuestro sistema hemofagocítico y se genera la destrucción plaquetaria. Pero es importante también tener en cuenta que las plaquetas no solo juegan un factor importante en lo que es la hemostasia, la estabilización del trombo, la formación del coágulo, sino que ellas también tienen un componente importante como lo es la angiogénesis, como es la respuesta inmunológica donde podemos encontrar que en ciertos pacientes se pueden comportar como un reactante de fase aguda. Esto de la mano de que ellas también poseen componente a nivel de lo que son receptores tipo TOL y pueden trabajar en el sistema inmunológico de nosotros. Entonces tenemos diferentes funciones en el componente plaquetario. Esto lo vamos a ver de forma muy rápida y es lo que les estaba diciendo. Nosotros tenemos un primer linaje que es la célula Stencel, donde gracias a lo que es el componente de trombopoyotina y muchos otros factores, pues vamos a tener esa diferenciación de nuestra célula madre para llevar a lo que es el linaje megacariocítico con un estallido posterior que lo que nos va a generar es las plaquetas o la activación plaquetaria. Algo que quiero hacer énfasis y es muy importante para que tengamos en cuenta por qué las plaquetas se activan o qué pasa cuando hay activación plaquetaria. Nosotros tenemos varios organelos, no solo tenemos el componente de las mitocondrias, los organelos que generan la estructuralidad de la plaqueta, sino que tenemos unos gránulos como los gránulos alfa. Estos son los gránulos más abundantes en el componente plaquetario. ¿Y por qué se caracterizan? Porque van a liberar todo lo que es fibrinógeno que nos ayuda en la estabilización del coágulo. Factor de Wombi-Lebran vamos a tener factor 5, fibronectina y factor plaquetario. De la mano de estos y en menor cantidad vamos a tener los gránulos densos. Estos gránulos que tienen liberación de serotonina, ADP, magnesio, catecolaminas y calcio. Calcio es muy importante y por eso vemos sobre todo en las embarazadas o en algunos pacientes críticos que están coagulopáticos o que tenemos alguna alteración en la coagulación, donde muchas veces colocando calcio podemos optimizar todas estas vías de la coagulación en los pacientes. Y es por esto, porque el calcio es muy indispensable en la formación de la fibrina. De la mano de esto la serotonina. ¿Por qué ellas liberan serotonina? Dentro de la activación plaquetaria el primer paso y el más importante es la vasoconstricción. ¿Y para qué la vasoconstricción? Para nosotros disminuir ese desplazamiento plaquetario y que ellas se puedan unir al componente endotelial y podamos generar la activación plaquetaria. Aquí podemos encontrar los diferentes receptores. Realmente las plaquetas no tienen solo receptores como lo veíamos el P2Y, sino que tienen otros receptores y complejos como lo son el complejo del factor de Wombi-Lebran que va de la mano del factor VIII. El factor VIII lo que hace es proteger ese factor de Wombi-Lebran y el factor de Wombi-Lebran lo que hace específicamente es que cuando tenemos una lesión endotelial, una expresión de colágeno por esa lesión endotelial, vamos a ayudar a esa agregación plaquetaria por medio de este complejo. Entonces los cuatro puntos fundamentales que tenemos para que se genere toda esa activación plaquetaria es lo primero que les decía. Tenemos serotonina, tenemos vasoconstricción y disminución por ende del flujo sanguíneo, que es lo que va a permitir esta adhesión plaquetaria. Posteriormente de la vasoconstricción tenemos la adhesión agregación, vamos a tener una activación plasmática porque la vía de la coagulación no solamente va por el componente clásico que es la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, y ahorita como hemos visto unos cambios en la cascada de la coagulación que es el componente celular, sino que vamos a tener una ayuda en el componente plaquetario. Y posteriormente la activación de la fibrinolisis porque como toda hemostasia tenemos que tener un equilibrio. Entonces vamos a hablar un poco respecto a las causas y a los mecanismos de trombocitopenia. Tenemos cuatro entidades o no necesariamente entidades, sino situaciones que nos van a llevar a trombocitopenia en el paciente críticamente enfermo. Lo primero, aumento del consumo. Segundo, la hemodilusión. Ahorita vamos a detallar cada uno de estos. La disminución en la producción cuando tenemos un freno medular, ya sea por el sustrato deficiente o porque tenemos alguna infección que nos lleva a este freno medular. Y por último, el aumento en la destrucción. Entonces hablemos antes de llegar a determinar o yo dar mi diagnóstico de trombocitopenia, hay que tener algo muy claro y hay que evaluar a nuestro paciente si está frente a una pseudo-trombocitopenia o no. ¿Cuándo se puede presentar una pseudo-trombocitopenia? Es específicamente por errores en el conteo de laboratorio o por el recipiente en el que nosotros estamos llevando las plaquetas a que se procesen. Y esas 20 plaquetas se me cambiaron la estructura conformacional y se me generó esa agregación. Pues la máquina de esas 20 plaquetas que están todas juntas me las va a contar como una. Entonces ahí yo tengo una pseudo-trombocitopenia. Por eso, para yo determinar bien y descartar estos valores alterados, pues debo llevar a un procesamiento con tubos de citrato para descartar que no estamos presentando una pseudo-trombocitopenia. Ya teniendo esto claro, empezamos a hablar de los mecanismos de la trombocitopenia. Y el primero es el aumento del consumo. Tenemos varios estados patológicos que me llevan a un aumento del consumo. Principalmente tenemos la microangiopatía trombótica. De la mano de esta tenemos todo lo que es enfermedades hematológicas o enfermedades autoinmunes y estados de aumento de la actividad del componente fibrinolítico en los pacientes. O enfermedades en el embarazo. ¿Qué enfermedades en el embarazo? Embarazadas que están presentando una preeclampsia severa y nos pueden desarrollar un síndrome de gel. Nosotros vemos que hay que prender las alarmas en estas pacientes cuando estamos teniendo disminución de los conteos o el porcentaje plaquetario de ellas. Entonces, dentro del aumento del consumo, en este artículo nos plantean dos situaciones particulares que quiero que tengamos en cuenta. Y esa es la activación de la trombina y el componente de la coagulación intravascular diseminada o la liberación de histonas. ¿Qué pasa con la liberación de histonas? Las histonas son proteínas que trabajan y nos ayudan en todo lo que es el superenrollamiento del componente genético. Y cuando nosotros tenemos una noxa externa, ya sea un componente infeccioso o algo que nos está generando destrucción de nuestras células inmunológicas, lo que nosotros vamos a tener es que esta misma destrucción de nuestras células, como lo vemos aquí, va a generar que se libere el componente genético, que estas histonas salgan y que ellas nos lleven a una agregación plaquetaria. Pero ya no solamente nos activan esa agregación plaquetaria, sino que también tienen un impacto en el componente endotelial. Cuando nosotros lesionamos ese endotelio, vamos a exponer todo lo que son colágeno, perdón, y pues vamos a perpetuar ese consumo plaquetario. ¿Listo? Y eso es lo que hemos resumido aquí. Y es un artículo donde nos plantean qué pasa con el endotelio y qué pasa con la sexis. Y lo que tenemos es esa agresión, la activación de nuestras células endoteliales. Vamos a tener una expresión de lo que son las moléculas de adherencia para la célula del componente inmune, como lo son el ICAN y el BCAN, que nos va a generar ese arrastre de células blancas, específicamente neutrófilos, y el estallido respiratorio. Pero no solamente esto, sino que vamos a tener depósitos de fibrina, fugas capilares, y todo esto encaminaba a que se genere una activación plaquetaria y tengamos consumo plaquetario, porque no vamos a tener plaquetas libres realmente en el componente plasmático de mi paciente. Entonces, empecemos a hablar en esta afectación del consumo. Y aquí es donde empieza a jugar un factor importante, lo que es la CID. Entonces, ¿qué es la CID? La CID es específicamente un síndrome que es catalogado como adquirido y es generado por estados patológicos. El principal estado patológico que me lleva a la CID es la sepsis. Esos pacientes que tienen una sepsis severa, un paciente que está en shock séptico, pues generalmente debutan con la CID. ¿Cómo es la incidencia de la CID? Va de un rango desde el 9% hasta el 19% de esos pacientes que tenemos en la UCI, o ellos plantean también relaciones de 18 por cada 100,000. Pero en esos pacientes, dependiendo de su componente infeccioso, esto puede ser un poco más alto. ¿Qué está pasando con la CID? Lo que tenemos es una expresión excesiva del factor tisular. Y nosotros sabemos que el factor tisular es uno de los que inicia todos los componentes de la cascada de la coagulación. Cuando exponemos el factor tisular, es como el datillo para nosotros empezar toda esta activación. Pero de la mano de esto, y si tenemos un paciente con una infección, esto es estallido de interloquinas o de citoquinas, como lo son la interloquina 1 y la interloquina 6, que es lo que pasa mucho con el paciente con COVID. Y de la mano de esto, sabemos que eso es como prácticamente un círculo vicioso, vamos a tener un aumento marcado de lo que es la generación de la trombina y la activación plaquetaria. Entonces, esto es lo que está pasando con la CID. Lo que les estaba diciendo, la incidencia en sexis es bastante alta. Y esos pacientes donde nosotros no controlamos el componente infeccioso o no manejamos de forma adecuada la sexis, pues vamos a debutar posteriormente en estadios prácticamente irreversibles, en un 25 a un 60%, que es la incidencia que puede presentar el paciente con la CID. Nosotros tenemos tres sistemas amortiguadores que están alterados en esta patología o en este síndrome realmente. Y es la alteración a nivel de lo que es la antitrombina, proteína C y todo lo que son los inhibidores del factor tisular. Como lo decíamos anteriormente, si no tenemos inhibición del factor tisular, pues este se me va a exponer. Y vamos a activar todas las cascadas de la coagulación, porque este no solamente se activa en el componente intrínseco, sino que también tiene un componente importante en la vía extrínseca y en la vía de la cascada de la coagulación celular, que es como la que más se ha tocado también en estos últimos años. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una afectación en nuestra fibrinolisis por esta elevación en el componente y afectación en lo que es la activación del plasminógeno. Entonces, no vamos a tener una adecuada destrucción de nuestros trombos. Hay factores que me impactan en la incidencia de la CID y en estos pacientes también hay que ponerles mucho cuidado. No solamente es el paciente escéptico, paciente con traumas mayores, pacientes embarazadas con una emergencia obstétrica y emergencia obstétrica, como se da en el código rojo, o pacientes que están con malignidad y falla hepática, pues un paciente que hay que tener las alarmas prendidas. ¿Y cuándo vamos a sospechar de que están debutando con una CID con tres puntos claves? Primero, paciente obviamente como trombocitopenia, que es lo que venimos hablando pues en toda la charla, o que tenemos prolongación de los tiempos de la coagulación. Aquí no importa la vida porque vamos a afectar tanto el PT como el PTT, o sea, vía intrínseca y vía extrínseca. Hay unos scores que se han planteado, la validez realmente todavía es algo controversial, pero son scores que nos podrían como ayudar a pensar o nos podríamos llenar de argumentos para determinar de que el paciente está frente a una CID. Lo primero que hay que hacer es evaluar pues obviamente que tenemos una alteración en la coagulación y nuestros componentes plaquetarios. Seguido de esto, pues pedir todas nuestras pruebas que nos van a orientar a diagnósticos diferenciales que los vamos a ver más adelante. Conteos plaquetarios, productos de la degradación de la fibrina y los tiempos en mi paciente. Cada uno de estos, como lo vemos en el A, B, C y D, va a dar un puntaje. El primer puntaje es dependiendo de la severidad de la trombocitopenia, o sea, D, moderado o severa, nos da puntajes de 0, 1 y 2, y esto lo vamos sumando. Segundo puntaje es la elevación a nivel de lo que son los productos de la degradación de la fibrina, ya sea que tenemos un incremento D, moderado o severo, nos da un puntaje similar al previo. Y la prolongación de los tiempos, en este caso hablamos del PT o lo que son niveles de fibrinógeno. Sabemos que como estamos frente al grupo del consumo plaquetario, así como consumimos plaquetas, también vamos a tener consumido nuestro fibrinógeno. Con un score mayores de 5, empecemos a pensar y a sospechar de que mi paciente está progresando C y D, o con un score menor de 5, pues realmente la probabilidad es baja, pero tampoco nos tenemos que casar con eso. Esto es básicamente como una ayuda en esta evaluación de mis pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la C y D? Realmente la C y D no tiene un manejo específico, lo que hay que manejar es la causa que me está llevando la C y D. Si el paciente está con una sexis, pues entonces empecemos a hacer una reanimación adecuada, evitemos llegar a esos puntos de no retorno, que ya es la C y D, donde tenemos acidosis severa, tenemos el paciente coagulopático y es controlar realmente la causa. Sabemos que la sexis es como de las principales causas en este paciente. Y dependiendo la afectación, ya sea con fenómenos trombóticos o los sangrados por el consumo plaquetario, determinar si vamos a requerir colocación de plaquetas, colocación de plasma, porque no solo consumimos fibrinoje o no y plaquetas, sino que también estamos consumiendo factores de la coagulación. Entonces, determinar si vamos a necesitar plasma fresco congelado. Esta reposición la podemos orientar, ya sea con el roten o con todo lo que es la trombolastrografía, que nos da algo más puntual para yo saber qué es lo que le voy a poner a mi paciente. Y los pacientes que están presentando sangrado, pues obviamente necesitamos optimizar o los que vamos a llevar un procedimiento. Ahorita vamos a ver una tabla dependiendo de qué procedimiento y en qué valor hay que poner plaquetas. Entonces, ¿cuáles son las metas que nosotros tenemos que buscar en ese tipo de pacientes? Principalmente sacar de la severidad la trombocitopenia. Entonces, por lo menos unas plaquetas por encima de 50.000. Controlar los tiempos, por lo menos esos tiempos que no estén mayores a 1.5 veces su valor normal, tratar de llevarlos a un control. Y ese fibrinógeno tiene unos menores valores tolerados. Es decir, ese fibrinógeno que está consumido, tenerlo por lo menos por encima de 1.5 gramos por litro. Dentro de las patologías con aumento del consumo, ya ahí les estaba mencionando un poco la CEI, pero también tenemos otras como son la microangiopatía trombótica, que también hay que tenerla muy en cuenta. Entonces, ¿qué es la microangiopatía trombótica? La microangiopatía trombótica se determina o tiene tres grupos o subgrupos patológicos, los cuales yo debo tener un buen diagnóstico diferencial para saber frente a cuál estoy. En ella tenemos la púrpura trombocitopénica, el síndrome hemolítico-urémico y el síndrome hemolítico-urémico atípico. Pero hay algo muy importante. Estamos hablando, sí, de trombocitopenia, pero hay entidades patológicas que pueden debutar no solamente con trombocitopenia, sino también con anemia. Y esto es lo que determinamos y lo que plantea ese artículo como el MAHA. ¿Qué es el MAHA? Es ese paciente que debuta con una microangiopatía. Sí, estamos teniendo consumo, agregación plaquetaria, activación de toda la cascada de la coagulación, pero al yo afectar esas vías a nivel de la microcirculación y ese consumo plaquetario, voy a generar una heterogeneidad a nivel de lo que son capilares. ¿Y a qué nos lleva esto? A que no tengamos una buena capacidad de deformación del glóbulo rojo y empecemos a dañar y a destruir también glóbulos rojos. Entonces, nosotros podemos tener una microangiopatía con un MAHA, es decir, no solamente trombocitopenia, sino también anemia. ¿Qué vamos a encontrar en esos pacientes? Como estamos destruyendo glóbulos rojos, una LDH aumentada, y de la mano de esto la hiperlactatenia. Si nosotros tenemos microtrombos, pues la perfusión se va a ver afectada y vamos a tener una hiperlactatenia tipo A, básicamente. Y los escristocitos que nos sirven muchísimo cuando estamos viendo un paciente que está debutando con trombocitopenia y encontramos esto, pues nosotros no, pero nos reportan eso en el laboratorio, pues prendamos las alarmas porque probablemente estamos frente a una microangiopatía trombótica. Y el MAHA no solamente se puede presentar en la microangiopatía trombótica, en el CID también lo podemos tener. Y es porque va por el mismo mecanismo. Esas microtrombosis nos altera el paso de los glóbulos rojos y tenemos una destrucción de los mismos. Entonces, en esta gráfica que podemos ver, y es un algoritmo donde podemos plantear un diálogo, me gustó básicamente porque podíamos diferenciar respecto a la CID y las microangiopatías trombóticas, y dentro de las microangiopatías trombóticas, ver cómo diferenciamos la púrpura trombocitopenica de lo que es el componente del CHU o el CHUA. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Lo primero es que nuestro conteo plaquetario esté por debajo de 150.000, que es la definición de trombocitopenia, y o que tenga una disminución del 25%. Ya cuando tenemos esto, pues evaluemos si estamos presentando signos del MAHA, que es lo que estamos diciendo, que es la parte de la cinta que tiene LH aumentada, que tenemos asociado a esto hemólisis, o que tenemos destrucción no solamente con la microangiopatía. Evaluemos cómo está el CUMT, si realmente hay un componente inmunológico o no, y la disfunción orgánica. Si nosotros no tenemos esto, pues empecemos a evaluar otro tipo de causas. Si nosotros sí estamos presentando esto, pues hagamos un perfil de la coagulación para ya diferenciar si estamos frente a una púrpura trombocitopenica versus una CID. Entonces, si nosotros tenemos alteración en componente de tímero de prolongación de tiempos de la coagulación, y estos están anormales, pues empecemos a procesar en una CID. Y si estamos presentando una CID, pues como lo veíamos anteriormente, tratemos la causa. Y las principales causas son la sepsis, es decir, manejemos bien la sepsis en mi paciente. De la mano de esto, si están normales, pues empecemos a pensar en una microangiopatía trombótica. Entonces, ¿qué vamos a evaluar para diferenciar respecto a lo que es los síndromes hemoríticos urénicos versus la púrpura trombocitopénica? Y es evaluar la funcionalidad o la capacidad o el déficit realmente del AMS-3. ¿Cuándo hay afectación del AMS-3? Generalmente esto puede ser tanto congénito como adquirido. ¿Cuándo hablamos de adquirido? Como muchas patologías, cuando estamos empezando a generar autoanticuerpos que empiezan a destruir el AMS-3 y este no puede actuar normal. ¿Qué es el AMS-3? El AMS-3 es una metanoproteasa y que actúa como una desintegrina a nivel plasmático, la cual se encarga de degradar o de controlar o de llevar una hemostasia a nivel de lo que es el componente del factor de bomba y de degradar. Si yo disminuyo esta actividad, lo que yo estoy evitando es que el factor de bomba y de degradar me lleve a esa activación plaquetaria y se me empiece a acumular y a generar trombosis. Pero cuando yo estoy, tengo los niveles por debajo, como lo veíamos aquí, del 5 al 10%, pues esos son los pacientes que empiezan a presentar una púrpura trombocitopénica. ¿Listo? Si yo tengo la actividad del AMS-3 conservada, es decir, su funcionalidad está por encima del 5% o del 10%, empecemos a evaluar si estamos frente a un síndrome hemolítico. Tenemos el síndrome hemolítico urémico y el síndrome hemolítico urémico atípico. El síndrome hemolítico urémico normal, ¿por qué pasa? Pues generalmente hay que indagar bien el paciente y determinar si está con un síndrome gastroenterico previo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el síndrome hemolítico urémico está desencadenado por una cepa de coli, específicamente la cepa que planteamos aquí, O157H7. ¿Qué es lo que pasa con esto? Vamos a tener una lesión del endotelio, específicamente del componente de la microcirculatura, y es porque esta E. coli nos va a generar lo que es la producción del STEC o la toxina chica, que es la que nosotros estamos evaluando en este algoritmo y en los cultivos. Esta toxina lo que hace es unirse a los receptores GB3, que estos receptores están en el componente endotelial de nosotros. Cuando ellas generan esta unión a los receptores, lo que vamos a tener es una destrucción, vamos a tener todos los estados inflamatorios que mencionábamos anteriormente y un estado procoagulante. Y aquí es donde empezamos a generar esa afectación en el componente plaquetario. ¿Qué es importante con el síndrome hemolítico urémico normal? Y es que los pacientes hay que darle básicamente medidas de soporte, medidas de control, ver que el paciente no vaya a generar alteraciones a nivel de lo que es el componente, ya sea un sangrado o por ese consumo plaquetario, y que de dos a tres semanas son pacientes que van a resolver, pero hay que vigilar muy bien la función renal, porque hasta el 10% pueden quedar con una afectación renal. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos el síndrome hemolítico urémico atípico. En este hay que diferenciar porque estos pacientes no van a debutar con una gastroenteritis, no van a tener un cultivo positivo para E. coli, sino que esta es una respuesta más que todo inmunomediada. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener una desregulación del complemento por déficit en esos factores que me están regulando la activación de diferentes convertazas. Y estos factores son el H, M, C, P, el factor 1, P y C3, que lo que van a hacer es que estos se van a irregular, no van a estar actuando y lo que no van a llevar o no van a generar en mi paciente es que el factor 3B esté descontrolado, es decir, va a estar desregulado. Y eso lo podemos ver en este ejemplo de acá, que nos vamos a tratar un poco. Nosotros tenemos toda nuestra vida de complemento, tenemos los tres factores que decíamos que pueden estar mutados en el síndrome hemolítico urémico que son el factor FH, o HF, como lo decíamos, el MSP y el F1. Esto nos van a generar un bloqueo o un control para tener una adecuada demostrasis de la convertaza o de la C3B, que generalmente lo que hace es la activación de la C5. La C5 convertaza impacta en el complejo de destrucción de membrana. Si nosotros no tenemos esta regulación, pues vamos a tener todo lo que es la destrucción de membrana y ese componente trombótico en los pacientes que hay que tener muy presente. Entonces, esto puede estar afectado tanto por el déficit de esos factores que me la regulan como por su actividad elevada, es decir, por cualquiera de las dos vías se me puede alterar. ¿Y cómo es el manejo? Teniendo en cuenta que es un componente inmunomediado, lo que nosotros vamos a tener aquí es todo el manejo básicamente, como lo vemos aquí puntualmente, es con plasmaféresis. ¿Listo? ¿Qué va a ser la plasmaféresis? Vamos a optimizar ese recambio, toda esa alteración a nivel inmunológico la vamos a optimizar y tiene una efectividad que puede ir hasta el 85%. Entonces, es como lo ideal que podemos manejar aquí. Pero no solamente la plasmaféresis, nosotros también podemos tener inmunosupresión, ya sea con esteroides, con rituximab o ecolizumab. ¿Qué hace el ecolizumab? Y es uno de los que más se está manejando también. Lo que hace el ecolizumab es bloquear la activación de C5 y no generamos esa destrucción o esa activación del complejo de destrucción de membrana. ¿Listo? Y algo muy importante que es la parte clínica. Generalmente, esos pacientes que les sospechamos la microangiopatía trombótica son pacientes que tienden a ser hipertensos comparados con los pacientes que debutan con la CID, que es el paciente séptico, el paciente con el shock séptico. Son pacientes que generalmente van a estar choqueados, ya sea por esa sepsis o por un trauma mayor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Les traigo a curación un caso clínico y es un caso clínico respecto a lo que son las controversias que se nos pueden presentar en la unidad de cuidado crítico en el escenario de urgencia o en cualquier escenario hospitalario. De forma muy rápida, eso es un paciente de 50 años de edad con un antecedente de una púrpura trombocitopénica desde hace 8 años que está manejando bicicleta y presenta un trauma cranioencefálico. Al ingreso, ese paciente tiene un conteo plaquetario de 11.000. ¿Listo? Se le da un manejo adecuado para revertir todo lo que es la púrpura que está presentando el paciente y lo que hace es manejo con esteroides. ¿Listo? Y aparte de esto se le da concentrado plaquetario con un control posterior de 35.000. Adicionalmente al paciente se le da manejo para su púrpura con inmunoglobulina se le da un gramo por kilo al día por dos días y asociado a esto se le da pregnisolona en la primera semana y se le da dosis de 100 miligramos. ¿Qué pasó con este paciente? Al quinto día el paciente presenta un TEP, se le da un diagnóstico de TEP confirmado por el angiotac y este paciente tiene un conteo plaquetario de 60.000 plaquetas. Entonces muchas veces las personas llegan a la controversia de un paciente con 60.000 plaquetas ¿qué está pasando? ¿Por qué se nos está generando estos fenómenos protrombóticos? Y deciden administrarle heparina no fraccionada. Entonces aquí empezamos a mirar que es un paciente que posiblemente no se le dio tromboprofilaxis teniendo en cuenta que era un paciente que tenía una afectación en su conteo plaquetario pero dentro del manejo ¿qué se podría hacer? Pues primero tenemos el paciente con el diagnóstico que ya teníamos establecido la incidencia realmente es baja de esta patología y el abordaje ideal para nosotros tener un mayor impacto en el conteo plaquetario de este tipo de pacientes es inmunoglobulina ¿listo? por lo menos por lo menos dos gramos por dos días y de la mano de esto la carga de pregnisona de uno a dos miligramos por kilo de pregnisona al día si nosotros tenemos que a nuestro paciente no tiene sangrado ¿sí? y tiene un conteo plaquetario mayor de 20 mil yo podría darle profilaxis a este paciente y evitar esas situaciones como se le dio a este que fue un TEP eso es como prácticamente el caso que les quería traer dentro de los mecanismos tenemos otro tipo de mecanismos como lo son la hemodilusión y esto pasa en esos pacientes que empezamos a hacer una rehumidación donde empezamos a diluir a nuestro paciente y esa es la hidratación masiva pero lo que se ve mucho en la práctica clínica es cuando empezamos a dar esas colocación masiva de moderivados sin una relación adecuada y uno busca una relación adecuada ¿es para qué? para evitar este tipo de trombocitopenias por dilución cuando no damos una relación idealmente de 1-1-1 donde estamos dando también un aporte plaquetario pues tenemos el riesgo de que el paciente tenga dilución y pues que vaya a incidir en este tipo de trombocitopenia y esto es lo que vemos en este artículo y lo que nos trae aculación cuando yo hago un manejo emergente de una transcusión masiva y una relación que no es adecuada pues esto me va a incidir en una trombocitopenia por hemodilusión ¿listo? por otro lado tenemos disminución de la producción y cuando tenemos disminución de la producción pacientes con freno medular y el freno medular data por muchas causas desde las oncológicas hasta los frenos medulares por componente infeccioso como el HIV como los arbovirus todos estos nos generan un freno medular y nos pueden llevar a una trombocitopenia una de las vías porque también pueden ser dos vías como pasa con el VIH o en algunos casos en el dengue donde también se puede dar una hemólisis extravascular las enfermedades hematológicas y la falta de sustrato para la producción ya sea porque tenemos un paciente con hepatopatía que tiene déficit en la producción de trombopoyetina o otros sustratos como lo son toda la componente de folatos que también pueden impactar aquí entonces lo podemos ver en este resumen de esta gráfica disminución de la producción que puede ser por componentes congénitos o los sustratos o las hepatopatías que les estaba comentando anteriormente o el componente a nivel hematológico ya sea algo a nivel de lo que es leucemias o síndromes infoproliferativos por otro lado tenemos el aumento de la destrucción y aquí podemos ver de hecho podemos poner las sexis casi en la mayoría de los grupos porque las sexis tiene diferentes vías que nos pueden tanto aumentar el consumo como aumentar la destrucción entonces realmente las sexis tiene varias vías para llevarme a la trombocitopenia tenemos que el aumento de la destrucción también se puede dar por enfermedades autoinmunes y por componentes farmacológicos y aquí la importancia cuando tenemos una trombocitopenia por fármacos hay que tener en cuenta que la mayoría de estas son inducidas por la producción de anticuerpos es decir cuando tenemos una constante presencia de fármacos generalmente más de 5 o 7 días pues se puede desarrollar respuestas inmunes que van a activar toda esta alteración entonces ¿qué es lo que pasa? esos fármacos producen anticuerpos que se unen a los epítopes plaquetarios y generan una inducción de la destrucción de las mismas es decir una destrucción plaquetaria pero algo importante también es que hay fármacos que pueden inducir esta respuesta frente a epítopes o fármacos que realmente no inducen respuesta a nivel de epítopes plaquetarios sino que pueden llevar es básicamente un freno medular más que una respuesta inmunológica que necesitamos por lo menos estar con el fármaco usando el fármaco de 5 a 7 días es como lo que plantean los artículos dentro de algunos fármacos que generan directamente su presión a nivel de la medula ósea tenemos linesolid medicamentos a nivel de lo que es el componente oncológico o quimioterapia o inmunosupresores como es la ciatropina que hay que tener muy en cuenta y aquí tenemos un resumen de qué tipo de fármacos que pueden llevar a esto tenemos agentes microbianos como lo vemos arriba astrionanda tomicina piperacilina y aparte de eso los antiepilépticos o antipsicóticos que también hay que hacerle seguimiento cuando nosotros tengamos un paciente con dromocitopenia pues veamos qué fármacos tiene mi paciente para saber si realmente es por esto en los antipsicóticos y antiepilépticos tenemos aloperidol feniturina de acido valproico que no son fármacos que se usen poco son fármacos que se usan de forma considerable u otro tipo de fármacos como lo vemos abajo aspirina furosemida furosemida la utilizamos mucho en el paciente crítico o sea que hay que tenerla presente y hay que tenerla en cuenta listo y esto respecto al punto de vista farmacológico tocando lo farmacológico quiero que hablemos un poco del HIT que es la trombocitopenia inducida por el uso de parinas hay que tener en cuenta que esto es un estado patológico es una patología que muchas veces la sobre diagnosticamos realmente porque no tiene realmente una incidencia muy alta la mayoría de pacientes que es obvio en la UCI muchos o casi pues más del 60% van a tener heparinas por más de 5 a 7 días y hay veces que hemos la vida fácil que es no estudiar todos los factores sino determinar de que bueno es una trombocitopenia inducida por heparina pero hay que tener en cuenta varias cosas su incidencia no es que sea tan alta pueden tener unas incidencias tan bajas como el 0.2% y son pacientes que bajo el consumo o la aplicación de estas heparinas pues pueden desarrollar eventos trombóticos y que es lo que estamos teniendo básicamente lo que hace la heparina es afianzar todo lo que es el componente de la titrombina e impactar en el factor 4 plaquetario que es el que se une a estas y genera toda la activación plaquetaria se van a formar anticuerpos secundarios a la presencia de heparina que van a ir en contra de este factor plaquetario que nos va a llevar a la formación de trombina y activación plaquetaria pero algo importante que la mayoría de pacientes desarrollan trombocitopenia por muchas causas más allá del kit y esa es una imagen donde podemos ver cómo actúa entonces tenemos las heces que son la heparina estas se van a unir a todo lo que es el componente del factor 4 plaquetario y vamos a tener dos activaciones una activación inmunomediada donde los monocitos me van a destruir la parte de lo que es el endotelio y por esta vía vamos a tener una activación plaquetaria y la otra que es esa activación directa de las plaquetas por los mismos anticuerpos que me activan la trombina y generamos específicamente microtrombos ¿listo? hay varios estudios donde se ha determinado cómo nosotros podemos diagnosticar el DIT y muchas veces tenemos la conducta errónea de que el score 4T es un score diagnóstico y no el score 4T no es un score diagnóstico es un score pre-test ¿listo? que me habla de la alta probabilidad que podemos tener en el paciente para que realmente el DIT o la trombocitopenia perdón sea desarrollada por el DIT cuando nosotros tenemos este score que es mayor a 4 lo que tenemos que hacer no es decir que tiene un DIT es realizar una prueba confirmatoria para ver si realmente tenemos un DIT y el paso a seguir es la elaboración de una ELISA para determinar si tenemos anticuerpos dirigidos a esta activación plaquetaria con una sensibilidad que es considerable y una especificidad pues que va del 89% pero esta no es la única prueba ya para yo llegar a un diagnóstico determinado lo que vamos a hacer son ensayos de liberación de serotonina y eso es lo importante que yo les mencionaba anteriormente de cómo las plaquetas tienen diferentes funciones y dentro de esta la liberación de serotonina cuando están activadas en este ensayo de liberación de serotonina lo que nosotros vamos a evaluar es esa activación plaquetaria in vitro de mi paciente con la colocación de suero de él más la heparina si nosotros tenemos toda esta activación esta generación de serotonina pues es un test positivo para el HIT ¿listo? ahí ya lo podríamos en teoría confirmar pero el score 4T realmente es una herramienta pre-test ¿listo? que para eso hay que hacer las pruebas diagnósticas y aquí tenemos pues un ejemplo de cómo es el score 4T aquí vamos a tener dos puntos un punto cero puntos dependiendo el porcentaje de descenso de trombocitopenia el tiempo de exposición a la heparina porque realmente necesitamos una exposición considerable las trombosis que las hayamos evidenciado que tengamos la sospecha las mismas pero algo muy importante lo que yo les subrayo aquí es que ya hayamos descartado otra causa de trombocitopenia es como lo que yo más quiero que traigamos a colación de este score para no casarnos y sobre diagnosticar esta entidad patológica entonces aquí podemos ver como el resumen del algoritmo entonces nosotros tenemos el paciente con la sospecha hacemos el score 4T miramos si estamos frente a una probabilidad es como similar también al Wells en el T entonces miramos si estamos con una probabilidad baja intermedia o una alta probabilidad que es un puntaje mayor de 6 aquí ellos tratan como de dicotomizar y dejar la intermedia y la alta por una misma vía si nosotros tenemos estas probabilidades altas ellos dicen bueno descontinuemos las heparinas busquemos si utilizamos unas heparinas de bajo peso molecular idealmente fondaparinox para evitar la incidencia de esto y miremos si hay que hacer los screenings o los test en este caso pues vamos a utilizar el ELISA si este es negativo pues no tenemos algo para decir que estamos frente a un test a un hit perdón y si este screen es positivo pues hacemos los estudios que les estaba mencionando anteriormente es como el algoritmo que ellos nos plantearon ya teniendo todos los mecanismos de trombocitopenia hay que tener en cuenta algunas causas dinámicas que me pueden llevar a la trombocitopenia y son estadios patológicos o estadios de mi paciente que está en la UCI que pueden tener un comportamiento con una trombocitopenia inicial y posteriormente ir resolviendo pero que hay que tenerlos en cuenta en la cirugía generalmente estos pacientes posquirúrgicos pueden tener una disminución plaquetaria entre el primero y el quinto día pero que generalmente tienden a un aumento si estamos manejando bien el paciente a la semana en el trauma esos pacientes dependiendo del tipo de trauma y en el trauma severo hasta en las primeras dos horas pueden debutar con una trombocitopenia por ese consumo pero que si se maneja bien o no requiere digamos otra medida pues estas pueden tender a la elevación y las hepsis generalmente estos pacientes al tercer día el 40% puede debutar con una trombocitopenia y hasta el 90% al quinto día si nosotros no controlamos las hepsis pero si nosotros la hemos manejado de forma adecuada hasta el sexto y el séptimo día el paciente puede empezar a recuperarse y mejora la supervivencia como lo veíamos en los artículos previos procesos inmunológicos pueden ser un poco más rápido el deterioro plaquetario de 24 a 48 horas y los que ya tenemos con disminución de la trombopoiesis si es un poco más larvado es decir la trombocitopenia va a ser un poco más gradual listo cuáles son los exámenes que vamos a determinar y estos ya los hemos mencionado en los algoritmos previos todos los componentes a nivel de lo que son degradación del fibrinógeno componente hepático porque también la hepatopatía nos lleva ya sea a una afectación en la producción o también impacta en la destrucción plaquetaria LDH los folatos y los virus que me generan también freno medular hay que tenerlos en cuenta pero por otro lado tenemos también otras ayudas diagnósticas que son muy importantes ¿sí? ¿por qué? tenemos el trombolastograma tenemos el análisis a nivel de lo que es la función plaquetaria y tenemos otros que son importantes realmente no hay un gol estándar para determinar la trombocitopenia dependiendo del tipo de paciente dependiendo de la entidad patológica nosotros vamos a mirar que ayuda diagnóstica tenemos pero es importante de que por lo menos los tiempos de sangrado los tiempos de cierre son poco sensibles y hay algunos estudios como es la gregometría de transmisión de luz que puede ser muy usada en determinado tipo de patologías y lo que hace esto es ver cómo cambia la ansiedad que es medida con un fotómetro y nosotros vamos a evaluar cómo se aumenta o se afecta esa transmisión de luz y con esto vamos a detallar bien cómo está la activación o el componente o la cuantificación plaquetaria en qué entidades patológicas lo podemos utilizar perdón síndromes como son el Bernard Solier también cuando tenemos alteraciones a nivel de lo que es el componente farmacológico como lo es la aspirina y diferentes estadios patológicos donde nos pueden servir más este tipo de ayuda diagnóstica comparado con otras ayudas como lo son los tiempos de sangrado o los tiempos de cierre dependiendo de las necesidades pues el roten la parte dinámica del tromboelastograma para determinar bien qué es lo que le vamos a aplicar a nuestro paciente entonces ya casi para finalizar vamos a tener en cuenta conteos plaquetarios y qué conteos necesitamos dependiendo de los procedimientos hay muchos artículos que ustedes van a encontrar que los accesos centrales necesitan más de 20 mil ahorita la evidencia dice que el acceso central eco guiado realmente no importan las plaquetas o sea que esto se empieza a derrumbar idealmente plaquetas por encima de 50 mil a nivel de patología de sistema nervioso central idealmente por encima de 100 mil si vamos a llevar revisiones de Cochrane nos han planteado de que la profilaxis o la colocación de plaquetas lo ideal ahorita es que sea restrictiva nosotros veíamos en los artículos en los libros previamente de que plaquetas por debajo de 20 mil sobre todo en el paciente oncológico hay que transfundirse Cochrane y la mayoría de evidencia han planteado de que tratemos de ser un poco más restrictivos y esperar por lo menos si no hay sangra y no hay ninguna afectación por debajo de 10 mil en qué o qué nos ha mostrado esto no hay diferencia respecto al riesgo de sangrado y aparte de eso nos ahorramos o disminuimos el requerimiento de colocación de plaquetas hasta el 21.5% y aquí es lo que presentamos ¿listo? idealmente cuando vamos a poner plaquetas que tengamos una compatibilidad AVO ¿listo? si no tenemos esta y estamos en un escenario emergente pues tampoco es un criterio pues estricto de que haya esta compatibilidad ¿ok? y algo importante pues esta tablita ¿en qué puntos de corte nosotros vamos a solicitar o vamos a poner plaquetas? entonces podemos ver que la profilaxis aquí ya está restringida por debajo de 10 mil si caen por debajo de 10 mil ahí vamos a transfundir plaquetas ¿listo? catéter venoso central sigue en 20 mil pero hay que tener en cuenta de que ya realmente cuando es ecogiado no importa el conteo plaquetario si vamos a poner un tubo mayor de 50 mil si vamos a hacer una broncoscopia mayor de 20 mil algo importante y es que muchas veces uno para las paracentesis pide tiempos plaquetas y eso pero para las paracentesis no necesitamos realmente conteos plaquetarios las funciones lumbares idealmente si es selectiva es programada con plaquetas por encima de 50 mil si es un diagnóstico rápido podemos tolerar hasta 20 mil plaquetas ¿listo? neurocirugía mayor a 100 mil traumas o sangrados cerebrales mayor a 100 mil esos son los puntos de corte que tenemos que tener en cuenta para la colocación de plaquetas ¿listo? y por último tenemos el rol de la eritropoyetina ¿qué está pasando con esos pacientes que les ponemos eritropoyetina? tenemos este artículo donde ellos en la parte de lo que es la historia y es de que inicialmente habían pacientes que debutaban con trombocitopenia y qué tanto nos impactaba la trombopoyetina ellos hicieron una revisión sistemática de todos los estudios que tenemos eso fue un estudio publicado el 24 de junio del 2020 con una muestra de 681 pacientes y ellos comparaban la terapia convencional de esos pacientes con sepsis versus pacientes que les poníamos trombopoyetina outcome primario ver cómo era la tendencia de aumento en las plaquetas al séptimo día y en el outcome secundario la mortalidad a los 28 días y cómo se me podía prolongar o no la estancia en UCI de estos pacientes de la mano de cómo iba a ser los requerimientos a nivel de la colocación de hemoderivados ellos en el estudio no solamente analizan el requerimiento de colocación de plaquetas sino también de plasma y de glóbulos rojos entonces ¿qué encontraron ellos? primero pues que la trombocitopenia tiene una alta incidencia en el paciente séptico casi todos manejan de que pueden llegar a incidencias mayores al 50% y aparte de esto de que el manejo puntual aparte de dar manejo a la infección o de la colocación de transfusión pues podríamos tener fármacos que impactaban en esta mejoría ¿listo? entonces aquí tenemos todo el desglose de la revisión sistemática quedaron pocos artículos realmente fueron 10 artículos que fueron susceptibles de estudio y aquí podemos encontrar en esta gráfica de Forest Plot en la parte superior ¿qué estaba pasando? ¿cómo era la tendencia de elevación de plaquetas a los pacientes que poníamos trombocitopenia? entonces podíamos encontrar en la parte superior de Forest Plot cómo todos iban con tendencia a favor de la colocación de trombopoyetina para impactar en la elevación de plaquetas al séptimo día pero hay algo muy importante si nosotros nos ponemos ver en esta Forest Plot la heterogeneidad es muy alta tiene un 96% es decir están comparando peras con manzana es decir no podemos sacar una conclusión lo que ellos hicieron fue hacer un filtro con tres estudios que es la gráfica de abajo y en esta gráfica de abajo se encontró que había una mejor comparación entre cada uno de los ensayos con una heterogeneidad del 22% es decir aquí sí podíamos tomar partida de qué era el real impacto de la trombopoyetina y dentro de los análisis secundarios encontramos de que sí me impactaba con una diferencia estadísticamente significativa en la disminución de la colocación de plaquetas de gróbulos rojos de la transfusión de plasma pero no me impactaba en los otros outcome como era la mortalidad a los 28 días y la estancia en UCI esto es como básicamente el abordaje de nuestros pacientes como es la parte del diagnóstico diferencial y en qué ayudas nosotros vamos a solicitar qué conclusiones traemos el día de hoy a partir de esta charla primero la trombocitopenia es muy frecuente en el paciente en UCI es decir que hay que saberla abordar y por lo menos saber qué algoritmos vamos a tomar tenemos un alto componente multifactorial pero lo importante es tener como una ser muy sistematizados en el abordaje de estos pacientes listo el HIIT mucho cuidado es una patología supra diagnosticada y el SCORE 4T pues realmente es un SCORE pre-test es un SCORE diagnóstico trombolastograma nos puede ayudar mucho sobre todo el dinámico para nosotros saber y orientar mejor la colocación de moderados en mi paciente y no ponerle todo como una receta de cocina y la sepsis continúa siendo una de las causas principales en mi paciente con trombocitopenia ya sea por aumento de la extracción o por aumento del consumo esto es como específicamente lo que les traía el día de hoy no sé si de pronto tienen alguna pregunta o algún aporte doctor una cosita bueno primero que solicitando la revisión y lo mejor concreto quiero hacer una pregunta bueno a todos en general es ¿cuál es el papel de la tarjeta en COVID? o sea ¿qué pasa en el COVID? ¿se aumentan las tarjetas el mismo que se consume? ¿qué ha leído ustedes sobre sobre la tarjeta en COVID? Bueno muchas gracias al doctor excelente exposición de pronto unos puntos para aclarar ahí sobre todo de manejo aquí en el HV no tenemos son buenos trombogramas tenemos trombogramas trombogramas falta un poquito más de que lo utilicemos ¿no? de pronto como tal en las trombocitopenias el trombograma no es muy no es muy relevante ¿no? de pronto es en otro en otro contexto de sangrado mayor de sangrado ginecostétrico mayor sangrado mayor que eso lo hemos que eso lo hemos tocado en muchas en muchas otras oportunidades ¿no? pues abordaste varios puntos que a veces son controversiales me parece muy muy interesante eso el tema de las de los accesos vasculares definitivamente con ecografía pues definitivamente ya no tenemos que esperar y es muy una técnica muy segura tema también que hemos revisado muchas veces acá de pronto para el tema de la de la plasmaferesis en este tipo de entidades que tú dijiste la cúrpura trombocitopenica trombótica y el sinón hemolítico urémico definitivamente las plasmaferis toca con plasma por toda la fisiopatología que dijiste con relación con el vamos a darle una palabra a Sandrita la doctora Sandra Puentes va a ver su comentario bueno yo quiero felicitar a Oscar porque me pareció una charla muy completa abordó el tema sobre todo de la sepsis y del diagnóstico de la 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 en los primeros análisis que hiciste acerca de la trombocitopenia en los pacientes sépticos yo creo que digamos que nos abre la puerta a considerar que esto puede ser un factor independiente de marcar gravedad y mortalidad pues porque claramente los pacientes que están más graves son los que más trombocitopenia y eso se ve directamente en la en la mortalidad entonces pues abre la puerta también como a a evaluar esto como un factor independiente lo otro que me parece muy interesante como abordaste la parte de la trombocitopenia inducida por heparinas porque es una práctica muy frecuente en la UCI que vemos el paciente trombocitopenico séptico y lo primero que hacemos es quitarle la heparina y vemos que esto puede tener resultados nefastos a nivel porque es un diagnóstico de escarte menos del 1% de los pacientes que hacen trombocitopenia inducida por heparina y un paciente séptico que está activado todos los mecanismos inflamatorios y de coagulación hace que estos pacientes estén más expuestos a trombos a complicaciones sobre todo microangiopáticas y trombóticas y lo único digamos que tenemos para para contrarrestar esto son la profilaxis y se la quitamos entonces sí muy muy importante para recordar porque siempre nos meten como ese concepto de erróneo que la trombocitopenia es por la por la heparina entonces tratar de digamos sacarnos esa esa idea errónea de la cabeza lo otro pues en la en las púrpuras en las microangiopatías trombóticas si bien pues es una es una opción frecuente el diagnóstico es muy difícil dado la disponibilidad digamos de la medición de la AMS 13 se tiene que mandar a un laboratorio de referencia entonces pues no es problema de la HV sino es problema de todas las instituciones en Bogotá al menos lo tenemos que mandar a la Universidad de los Andes entonces no no digamos que el diagnóstico básicamente es clínico y siempre siempre tener en cuenta importante tratar la causa o sea si no resolvemos la causa podemos transfundirlos podemos estudiarlos pero si no no resolvemos la causa que está desencadenando esto pues no no vamos a sacar adelante a nuestro paciente nuevamente muy bien me pareció una charla muy interesante muy bien enfocada felicitaciones hola sí vamos hola gracias bueno doctor Jorge para los comentarios y luego y luego doctor Jorge ah bueno una de las preguntas que yo había planteado era cuál es el papel de la plaqueta en el COVID o sea qué pasa con el COVID entonces recuerden que el COVID pues tiene una tiene una manifestación heterogénea lo que pues incluso ayer lo estábamos discutiendo en el grupo que tiene unas normalizaciones bastante diferentes entre diferentes pacientes uno les da CDRA otro les da trombocitopenia otro les da CID otros MAC entonces no se sabe de hecho de hecho no se sabe si las alteraciones coagulopáticas del COVID se deben a una CID o se deben a una microangiopatía trombótica o puede ser una mezcla de las dos entonces eso digamos no se sabe de hecho los artículos que empezábamos revisando tope han tratado de sacar las complicaciones trombóticas del COVID a una entidad protromótica diferente donde ellos tratan de no encasillarlo con la CID y con las microangiopatías sino una vía alterna diferente que tiene solapamiento o está agregada con estas dos era lo que revisábamos con el doctor previamente de hecho de hecho hay algo que usted lo mostró aquí que es muy interesante me tomo el atrevimiento de verle la positiva y es que la trombocitopenia por COVID principalmente se debe a una alteración relacionada con las histonas que es lo que pasa resulta que el COVID severo se debe a una formación o una suprarregulación del neutrófilo entonces se forma más neutrófilo cuando los neutrófilos son más bajitos dan infecciones menos severas cuando son más altas los neutrófilos empiezan a sacar sacan esas tiras de histonas histonas y es de lo que va a formar las famosas NET o sea las trampas asociadas a neutrófilos esas trampas asociadas a neutrófilos funcionan como de hecho trampas que lo que hace es atrapar lo que son glóbulos rojos y plaquetes y eso forman pequeños trombos que es la causa de la trombocitopenia digamos que esa es como la fisiopatología que uno puede encontrar en este tipo de pacientes una cosa otra cosa que quería mencionar un poco es sobre los medicamentos hay medicamentos que pueden producir trombocitopenia pero muchos de esos medicamentos como lo es la miodarona la carbamazepina la quinina la vancomicina el acerclopi no es que generen una disminución tan marcada en los valores de plaquetas sino en la agregabilidad plaquetaria quizás en estos casos podría tener uso que es pues raro del trombograma como decía el doctor Caballero o bien podría utilizarse en esos casos medicamentos no o sea no hay como un antídoto como tal pero si se podría utilizar desmopresil entonces es como un comentario que hicieron una revisión que sacaron en Crítica Care en esa fue en las clínicas de Norteamérica ¿vale? que salió el año pasado y ahorita se los mando ahí al grupo para que lo discutan bueno listo del resto muy bien gracias profesor Orrego va a hacer su comentario cortico Oscar primero muy bien muy bien la revisión me gustó dos cositas PTT-FUSH es básicamente un síndrome y es un síndrome que es la respuesta clínica a una gran cosa que se llama microantepatías trombóticas la diferenciación entre PTT-FUSH y síndrome molítico-urémico realmente es clínica por eso el diagnóstico como lo explicaba Sandra ahora temprano es eminentemente clínico usted no tiene la obligación de tener niveles de ADAS-13 para hacer el diagnóstico de un síndrome PTT-FUSH la diferencia está en el compromiso neurológico o no que esté reza relacionado importante a tener en cuenta gente joven con falla renal aguda de teología no conocida y un síndrome hemolítico documentado documentado con un extendido periférico con evidencia de esquistocitos la primera indicación o la primera confirmación del diagnóstico es un síndrome hemolítico-urémico los fenómenos de púrpura trombocitopénica trombótica habitualmente cursan con falla renal aguda también por acumulación de trombos a nivel renal y deterioro de la función la proteína de ADAS-13 recordar que es la que cliva así y parte a la mitad el factor de bombilembran como tú bien lo dijiste el factor de bombilembran se libera de las plaquetas y genera la activación plaquetaria al coger el ADAS-13 y partir este factor de bombilembran previene de que esto suceda y básicamente es por la presentación de anticuerpos por eso es que es tan importante que la plasma féresis al barrer todos estos anticuerpos que están localizados contra el factor FT4 y contra la producción de ADAS-13 mejora la situación desde el punto de vista clínico con el paciente en esta condición bueno creo que una y media estamos por finalizada la revisión del día de hoy espérate un tico y le hemos echado a ver si hay preguntas no, no hay preguntas entonces los esperamos el próximo jueves acordar que esta noche tenemos la la revisión de anestesia líquidos en pediatría para los que nos quieran acompañar muchas gracias a todos no olvidar la firma de la asistencia y nos vemos el próximo jueves gracias a todos nos vemos en el próximo jueves Gracias por ver el video.